Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a los vídeos demostrativos del vendedor de los productos de Ebay 3 W asterisco gramos asterisco es En este momento ponemos en venta un lingote de plata fina de 999 milésimas con un peso de 100 gramos del banco RONER Podemos ver aquí lo que es el lingote un lingote de plata pura 999 milésimas del banco RONER con el sello de Sire Fonder que es la fundición que es un lingote de una de las buenas casas de venta de materiales de metales preciosos de Europa Bueno, espero que tengáis suerte en la puja y estar al tanto de mis otros artículos porque pondré monedas de plata recubiertas de oro, monedas nazis difíciles de encontrar en España y que en algunos países de Europa actualmente está prohibida su venta solo en España sería uno de los pocos sitios en los que todavía se pueden vender y aparte venderé también a través de aquí de Ebay otro lingote de plata también de 100 gramos pero este de la casa árbol además un kit nuevo de detección de metales preciosos lo que son ácidos para oro en sus distintas cualidades plata y platino así como lo que es la piedra de toque todo ello nuevo y sin externa venga, suerte en la subasta, gracias 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 Gracias